Música Entraste acá hace más de un año Sí ¿Y cuándo empezaste a acercarte a los talleres? A ver qué podías hacer En agosto del año pasado La mayoría son para nenes O sea, nene, nena Pero también son para gente de mayores Y depende de la escala ¿Cuántas horas le dedicas a esto? Y son de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde ¿Todo el día? Sí ¿Trabajan con impresoras 3D? ¿Habías escuchado hablar de eso alguna vez vos? No, primera vez que escuché acá Cuando te dijeron vamos a hacer manitos ¿Qué pensaste? ¿Qué era? Cuando me dijeron manitos me imaginaba otra cosa No me imaginé que era algo así Bueno, pensé que la máquina lo hacía todo ¿Y cuando llegaste viste eso? No entendía nada Hasta que después, bueno, la maestra me empezó a explicar Y bueno, me dijo De que las manitos O sea, que las piezas se imprimían todo en la máquina Que lo que se hacía Bueno, a mí me empecé a A tener más conocimiento con el tema del taller Estas son fotos Imágenes de todas manos mecánicas Que salieron de este taller Que las tienen Bueno, acá está Gino El impulsor del programa Y los nenes que las recibieron Y la más importante es esta Este chico se llama Tobías Y esta es la primera mano Que salió de este taller ¿Viste las fotos de las nenes con las manos puestas? Sí ¿Y qué pasó por adentro tuyo? O sea, no sé Es una emoción que No sé cómo explicarlo Pero es algo lindo Porque, o sea, uno hace Cuando a mí me contaron del taller Después cómo era A mí me dio mucha emoción O sea, para saber para quién va O sea, el taller es algo lindo Porque es un taller solidario Te emociona Porque uno hace las cosas con amor ¿Está listo, listo? Esto ya está como para entregar Ya está con los abrojos Todo ¿Listo para entregar? Listo para entregar Sé que es para un anillo ¿Sabes para qué? Para los varones Cambiamos de color y todo ¿Los colores se los piden o eligen? Hay algunos chicos que piden Y después otros colores que nosotros los O sea, como que jugamos con los colores ¿Esa? ¿Los múltiplos? Sí ¿Esa lo habrán pedido así? No, no, no la pidieron ¿La pidieron? No ¿Se les ocurrió? Un invento de acá ¿Este está listo también? Sí, este ya está para entregar También le faltan los abrojos y ya está ¿Estás contenta de haberle avanzado De empezar de un tornillo A armar un brazo? Sí, obvio Estoy re contenta Porque la verdad que me gusta el taller Me capacitaron bien para el taller Y espero que me sigan capacitando Porque la verdad me gusta mucho el taller ¿Vas por la compu ahora? Sí, voy por la compu Muy bueno, Fede Qué buenos los colores También, qué divertido Y aparte es este Hasta ahora lo que vimos Silvia Fue cómo impulsar o darle una razón De ser a las horas de una persona Que está dentro de una cárcel Con un proyecto que saben Que va a ser lindo y vital Para un montón de nenes sobre todo Esto es lo que vimos hasta ahora Ahora, acá a mi lado Gino, que es el impulsor Acá adentro ¿Cuál es? A ver, a ver Mostramos esta caja ¿Por qué tiene estos íconos? No, bueno Es el lente penitenciario En COPE Que son las lentes Que nos ayudan a conseguir los materiales Y obviamente Atomic Lab Bueno, a ver Acá atrás de cámara Están Lina La mamá de Alex Y Alex Ahí están Ahí los pueden ver a los dos Alex está por recibir Está a segundo de recibir un brazo Ahora Vamos a mostrar Sin que Alex mire Sin que Alex mire Ah, muy bueno Estamos Este es uno Es uno de los más completos Gino Sí, sí Es uno de los últimos diseños que hicimos Así que Alex va a tener uno de los más nuevos Lina, acércate Vení ¿Quién contactó al equipo de Atomic Lab? ¿Fuiste vos? No, un amigo ¿Un amigo? ¿Y qué te dijo vos? No, me dijo que si Si quería Que Que me iba a anotar ¿Que te podían ayudar con esto? Que me podían ayudar a anotar a Alex ¿Y lo hablaste con Alex? Sí, sí, sí Vení Alex Estaba muy contenta Acércate ¿Cuántos años tenés, loco? Ocho ¿Ocho? Abre el brazo Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto ahora? ¿Estás esperando? A ver Vamos a ver Yo creo que Ya es turno Para que Alex Tenga Su bracito Esperá Esto está 100% impreso en 3D Y está hecho para vos Así que Alex ¿Querés que lo pongamos? ¿Eh? ¿Estás medio nervioso? Está nervioso Alex A ver ¿Son los colores de un videojuego Alex? ¿Te gusta? ¿De cuál? ¿Te gusta Alex? Sí Bueno, le explicamos a Alex Cómo funciona A ver Alex lo que tiene que hacer Prestá atención, ¿eh? Esto después te tomo prueba Es para arriba y para abajo Moves el muñón para arriba y para abajo Y la mano se va a abrir y se va a cerrar ¿Sí? ¿Cómo tenés que hacer acá? Así ¿Cómo? Arriba y abajo Eso, muy bien Está tímido Lo está haciendo ahí atrás, ¿eh? Bueno Tenés que ponerlo por acá Ponete tu bracito por acá Eso, ahí va Y lo vamos a ajustar Acordate, esto se ajusta con el velcro Gino, esto está a medida Está hecho para Alex, ¿este? Claro Nosotros lo que les pedimos a las personas Es que nos manden Una foto de su muñón Sobre una hoja cuadriculada Y con esa fotito Lo único que tenemos que hacer Es escalar El programa se encarga De hacer todo a su medida Y lo que Alex va a tener que hacer Es para arriba Y para abajo A ver, hazlo Alex Un poquito más Eso Ahora te dejo Te suelto Vamos, vamos No Ahí va Ahora hazlo vos Eso Hay que ir practicando Después te vamos a poner Una cintita más de velcro acá Para que agarre todo Y la mano ya está Es así de fácil Le lleva un ratito A los chicos practicar Armalo Gino tranquilo con Alex Mientras tanto yo voy a conversar Me voy a cruzar en cámara Porque voy a conversar con Lina Voy a conversar con la mamá Bueno Escúchame Mientras terminan de armarlo ¿Ya habías tenido prótesis vos para Alex? No, no Es la primera vez Es la primera Es la primera vez ¿Y qué esperas que suceda con esto? Ay Espero que Que lo sepa usar Y que le sirva mucho Que le sirva ¿Vos cómo le dijiste a él Qué es lo que iban a hacer a Alex? No Nosotros nos fijamos en la página Y bueno Ahí vimos chicos Como más o menos Para que pueda agarrar Por lo menos los juguetes O para que pueda andar en la bici En la página de Atomic Lab Para quien quiera entrar a verla Se ve chicos que agarran tazas Que agarran lápices Hasta hemos visto gente Que toca la guitarra Que está contando Gino ¿Eso que es para Alex? Sí, sí Eso Que pueda avanzar Que pueda avanzar Para que pueda agarrar O sí Para jugar ¿Qué le pasó a Alex? Es de nacimiento Es de nacimiento O sea que para él Siempre le estuvo así Sí, sí ¿Y dijo que sí enseguida? Eh, sí Después de que vio los videos Sí Ah Sí, sí Estuvieron viendo con él los videos Sí, lo tuvimos juntos Lo vimos juntos Alex, ¿estuviste viendo los videos vos? En la página de Gino Sí ¿Qué te gustó de esos videos? La mano ¿Te gustó la mano? Bueno ¿Y con este cómo andás? A ver Ahora sí Dale para arriba Así Vamos despacito Acordate Para arriba y para abajo El muñón Tenía el codito Se tiene que mover para arriba y para abajo No para afuera Sino para arriba Ahí va Bueno, esto lleva todo Por supuesto Todo un tiempo de adaptación A que lo tengan Claro Este Y la Y como les contábamos en un principio Por tratarse de nenes A medida que los nenes van creciendo Y los brazos empiezan a crecer más también Y cambia el tamaño del cuerpo Se van adaptando ¿No? A lo que los chicos necesiten ¿Estás contenta, Lina? Sí, la verdad que sí Antes que nada Le agradezco mucho a ustedes Le agradezco mucho Eh, no, creo que sí A Chino A Chino Claro, a Chino Eh, gracias ¿Vos cómo estás, Alex? Bien ¿Es pesada, Lidiana? ¿Cómo vas con eso? ¿Te gusta? A ver ¿Sí? ¿Es pesado? Un poco Es un poco pesado Y sí Algo nuevo Tiene que adaptarse, ¿no? Bien, claro Mostralo así de costado A ver, ahí Ahí, a ver cómo te quedó Y levantalo, Alex A ver ¿Cierra? Claro Cerró ¿Cerró? ¿Eh? ¿Sí? Ah, se va a poner el cachero Bueno, y les contamos Para el que por ahí Por ahí están viendo esto Este es un proyecto solidario Ya contamos Se resuelve todo con donaciones Eh, Gino El que quiere colaborar con esto El que por ahí dice O puedo aportar algo de plata O puedo aportar los plásticos Para las impresoras O tengo impresora 3D Y puedo aportar mi tiempo Pero a lo mejor necesito Que me capaciten ¿El que esté viendo todo eso ¿Qué hace? Bueno, exactamente como lo dijiste Si tenés una impresora Si querés participar del proyecto O como fuese En Atomic A-T-O-M-I-C Lab L-A-B-Larga Punto O-R-G Está toda la información Y creo que lo más importante Es que podamos Contarle a más personas Que esto se pueda hacer Que lo único que se requiere Es una foto del muñón Sobre una hoja cuadriculada Y que no tiene costo Y lo pueden pedir En internet Y de forma gratuita ¿A nivel nacional? A nivel internacional inclusive Sí, sí Hasta en México Pudimos entregar prótesis ¿Cuántas manos y brazos Llegás entregadas, Gino? Con esta debemos llevar A las 1.152 Todas 100% gratuitas Sí, sí Bueno, aquí Así que aquí nos quedamos Alex tendrá que acostumbrarse Y encontrarle los movimientos Al brazo nuevo ¿Sí? Son los colores del Fortnite Solo ves un videojuego ¿Eh? ¿Quién nos contó Que le gusta jugar al Fortnite? Y esos son los colores Ese es otro detalle Quizás para ver en otro momento Si el nene te lo pide de Iron Man Sale amarillo y rojo Si pide en Spiderman Sale rojo y azul ¿No? O inclusive se le puede poner Un spinner Román Un chico en Mendoza Que le entregamos una prótesis Le pusimos un spinner En su prótesis O le ponemos lanzatazos Y los chicos pasan a tener Un tema físico A tener una prótesis Que le permite agarrar cosas A un cambio psicológico Entonces qué más lindo Que poder dar eso Con una tecnología local Y poder compartirlo Con más personas Como lo hicimos con el SPF Silvia cuando arrancamos Vos le presentaste a Gino Como un inventor Es un inventor Hace muchos años Que hacemos notas con Gino Es un inventor genuino Y que da una mano Mirá Mirá lo que estoy diciendo Literalmente Muchas manos Miles de manos Ha dado Gino Bueno Acá está el producto Fede ahí Yo lo veía a Alex Que estaba curioso Con la otra mano Que la quiere tocar Y la quiere investigar Y eso está muy bueno ¿No? Porque ahí está Ahí está Uniendo ¿Sabes qué me dicen? Que con esta mano Estabas tocando a esta A ver cómo se siente ¿Puede ser? Claro A ver Así la reconoce Claro Y la puede tocar Buenísimo Claro Bueno A ver las dos juntas Ahora Para abajo las dos juntas Las dos manos juntas Ahí está Bueno Tiene que acostumbrarse ¿No? En este caso Lina Es la primera Sí ¿Estás contenta Lina? Sí La verdad que sí Estoy muy contenta Y muy agradecida Para Bueno Repetimos una vez más La dirección de tu página Gino Sí Es Atomic A-T-O-M-I-C Lab L-A-B-Larga Como en la página Cualquiera que necesite Una prótesis Para miembro superior La puede solicitar De forma gratuita En internet Y así como hicimos con Alex Seguramente lleguemos A cualquier parte de Argentina Bueno Volvemos a ustedes El proceso Lo vimos completo De la idea La necesidad La construcción La donación ¿Quién la hizo? Además recordamos Que en parte de todo esto Lo ha hecho gente Que tiene mucho tiempo libre Para aplicar algo bueno Acá está Muy bien Esto en un nene Ni más ni menos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video